Es una tristeza tener un alcalde que le cause risa a las demandas de los ciudadanos, cuando el único interés es cuidar la hacienda pública. Así lo señaló el líder de la asociación Fuerzas Armantina, Javier Ramírez, y dijo que la administración de Justino Herrera Rojas no necesita ser golpeada porque el edil se ha encargado de destruirla. Esto luego que el alcalde Justino Herrera Rojas dijo que era un tema de risa loca que Ramírez interpusiera una segunda denuncia ante el órgano de fiscalización superior, ahora por la licitación del relleno sanitario. Ramírez cuestionó a Herrera Rojas y la solicitud de información del C4 por parte del ciudadano Martín Macías es también cuestión política. Es un error para alguien que llegó a ser presidente municipal. Un comportamiento ajeno a lo que es un cuerpo policial, lo que es el ayuntamiento, no es cuestión política, es cuestión legal. El líder de Fuerzas Armantina aseguró que la administración de Herrera Rojas ya no necesita ser golpeada pues el primer edil se ha encargado de destruirla. Esto en relación a que el presidente municipal dijo que los actores políticos ya encontraron una ventana política en el órgano de fiscalización superior para golpear a las administraciones. No, su administración ya no necesita ser golpeada, él se ha encargado de destruirla, él se ha encargado de cometer acciones ilegítimas, ilegales. Si eso es cuestión política, pues yo creo que está mal buscado el señor. El también líder del Movimiento Ciudadano dijo que el alcalde tiende a etiquetar como político todo aquello que señale anomalías en su administración. Pero que el señor, todo lo que le significa señalar sus anomalías, inmediatamente las etiquete con que son cuestiones políticas, es un error para alguien que llegó a ser presidente municipal y que pues está quedándole tan mal a la ciudadanía, que ya lo veremos cuando entremos en el campo político electoral, ahí es donde se va a dar cuenta de qué también ha hecho.